En el Día Internacional de las Aves, para la Secretaría del Medio Ambiente es grato informarles que se han realizado dos nuevos avistamientos en el Alto de San Miguel. Este refugio tan importante para nosotros se ha convertido en un sitio ideal como hábitat, alimento y refugio para estas especies. Esto es lo que demuestra la ardua labor que estamos haciendo desde el municipio de Medellín en protección y conservación de ese ecosistema, lo que lleva al fortalecimiento de nuestra ecocidad en la creación de nuestra Medellín futuro.